LUCERO Lucero cierra los ojos, a la caricia del agua, viene corriendo en la noche, busca el camino del alma, Lucero guarda secretos, de ilusiones de otros días, de amores que se perdieron en el bosque de la vida, en el principio del año, siempre me encuentro a Lucero, es mi caballo tan blanco, es mi caballo de enero, Lucero, tu sabes como yo lo he querido Lucero, como han llorado mis ojos, y lo he soñado en mis sueños, porque llevaste mis cartas, con mis mejores deseos, y unos baúles dorados, en los que estaban mis besos, las esperanzas azules, los sentimientos sinceros, y la ilusión de color, y los abrazos de versos, cierra los ojos Lucero, y así podrás escuchar, el canto de la sirena, la sirenita del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!